... Los españoles somos geniales, pase lo que pase y pese a quien pese. Y si no, que se lo digan a los inventores de la Overcal. Pues sí, amigos, mucho antes de Nintendo, Playstation, Xbox... ...pero muchísimo antes, en la prehistoria casi de la tecnología... ...unos españoles casi desconocidos... ...realizan esta primera videoconsola. La historia que hoy contamos es francamente alucinante. Y ahí la tienen, amigos. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Qué limpia, qué bonita, qué minimalista, qué moderna. Y en el umbral de 1973 con 1974, que se dice pronto, en pleno desarrollismo del franquismo, con una explosión tecnológica y de nuevas empresas, ...alguien imagina esto. Solo en Estados Unidos había algo parecido. Pero ni en Japón, ni en Alemania, ni en ningún lugar, ni en el Reino Unido. Nadie. La primera videoconsola europea. Y podríamos decir que la primera, sí, si se le pone la comilla de pirata, ...porque se basaba un poco en ese modelo americano. Pero tiene sus peculiaridades. Se había convertido en leyenda. Yo mismo les hablé de esto hace unos años... ...con un montón de elementos todavía en la nube. ¿Y saben por qué? Porque si esto hubiese sido inventado en un garaje, en Palo Alto o en Silicon Valley. Pero no, la historia es otra. Y como siempre en España, nunca reconocemos a nuestros auténticos genios... ...porque esto es digno de genio. Es que usted podía jugar, con todo el permiso, dejo aquí el catálogo de la Overcal, ...24 horas al día de programa en su televisor. Había una cadena barra dos en aquel momento. Y, por ejemplo, para los amigos del retrofútbol, ...qué bonito era meterse en fútbol con la Overcal. En tu propio televisor, habitualmente en España, en blanco y negro. Y podías, ¿podías qué? Acceder a un mundo que parecía del futuro. Hay quien dice, los inventores españoles de la Overcal, demasiado pronto. Fue un fracaso, ¿qué ocurrió? Porque hoy es inencontrable. Porque hay ciertos mitos sobre esto que es auténtico y está aquí. Gracias a un joven investigador sevillano, tenemos aquí la primera consola. Gracias. 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 Antes de la Playstation por supuesto. antes de la Nintendo, de la Sega Mega Drive, de la... mucho antes, o sea, cuando ni siquiera estaba en la imaginación de esta gente, ¿unos españoles patentan esto? Es verdad que había una primigenia, la Audition Magnavox, ¿qué se podía hacer con la Overcal? Por aquí vemos a estas afables familias de los setenta, de cierto nivel adquisitivo, me imagino, junto a unos televisores que muestran cosas. ¿Cómo era el funcionamiento, Martín? Tú tenías la Overcal, ¿qué podías hacer con ella? La Overcal tenía así variante de juego, como mencionaba anteriormente, que permite jugar a ocho juegos, carreras espaciales, el tenis de mesa, bueno, el ping-pong, el tenis... ¿Ruleta? Ruleta, efectivamente, el juego de la ruleta, el juego del esquí, y otro juego, el gato y el ratón, que se llama persecución. El gato y el ratón. Sí. Carreras espaciales y el juego de submarinos, son ocho juegos. Pero claro, es que nos parece del futuro, esto del setenta y tres, es inconcebible. Era demasiado pronto para España? La patente se hizo en el setenta y tres, y yo asumo que esto lo tenía Santiago... Sí. O sea, yo asumo que no entró ya en contacto con Inter, que fue posterior, porque el diseño industrial de la consola se registró en diciembre del setenta y tres, o sea, que ya fue bastante... O sea, pasaron prácticamente medio año, fue ya a finales de año, cuando se materializó. Bueno, pero estamos hablando de una época muy temprana, es decir, es increíble que en los setenta, que teníamos una canal de televisión, dos o empezaba... Sí. Tú podías conectar esto aquí, Plim Plim, y aparecieron esos juegos. Pero para los más mitómanos, ¿había que poner algo en la pantalla? Sí. La consola en sustitución, como prácticamente no tenía gráficos, son dos cuadros blancos y una raya en el caso del juego del tenis de mesa, usaba unos plásticos que se pegaban en el televisor, que se llamaban overlays, que la vía de todos los juegos, menos el de tenis de mesa, que era sin overlay, que le daba como color, le daba gráficos, que recuerda, de hecho, mucho a los overlays, las transparencias estas, que vendían en las revistas, bueno, en las tiendas electrónicas... Para ver la tele en color. Sí, que eso me lo comentó mi padre, cuando era chico, que lo ponían en los televisores en blanco y negro. Y eso era... Oye, tío, ¿cuándo te pega el leñazo de decir, tengo 24 años, mi mundo es otro, pero voy a investigar hasta encontrar cosas maravillosas, patentes, historias... Sí, sí. Había habido investigadores, desde luego, que se habían metido en la famosa consola española antes de tiempo. Una cosa digna de Julio Verne. ¿Pero a ti por qué te da ese puntazo? Eh... Vamos a ver, yo, desde que tenía 11, 12 años, tengo como esa fascinación por la historia del videojuego, por saber qué fue, digamos, lo primero. Y claro, también lo primero desde mi propio país, de España. Y conocí la Overcall y me quedé como... me quedé fascinado, porque... O sea, el primer videojuego doméstico en España, que no se sabe prácticamente nada, de fechas... O sea, era algo que... Que a mí me resultaba muy fascinante. Y yo la cosa que... Bueno, yo intenté me de investigar a mi manera estas cosas. También hay que asumir que yo tenía 14, 15 años. Y bueno, digamos que hubo como una especie de pausa de unos ocho años, hasta 2023, digamos, 2023. Fue el año, en junio, que era una noche que estaba yo acostado, porque yo soy de Sevilla, y en Sevilla, en verano, pues, calor, mosquitos... No podía dormir. Y no sé, y se me vino a la cabeza, pues, digamos, ese interés, esa afición, digamos, a pasión, de la que tuve yo hace años, que era los orígenes de los videojuegos en España. Y me planteé la idea de... de intentar documentar lo máximo posible, o lo que fuera posible, de todo eso, tanto de las consolas como de los recreativos. Y con la Obercal, si te aparece de nuevo. Pero tú la tenías, esa. La Obercal la tengo, sí. ¿Y cómo la conseguiste? Desde que tenía 15 años. Eh... Wallapop. La conseguí, sí. ¿Se venden todavía a Obercal? Eh... A ver... Es muy difícil. Que yo sepa, a fecha de la grabación de este programa, no hay ninguna en venta. Es claro. Y la pregunta lógica, Martínez, ¿qué valor podría alcanzar eso en su perfecto estado, con su caja, con su tal, como dicen los coleccionistas? ¿Una Obercal? Yo, la verdad, no soy partidario de, digamos, de influir en estas cosas, ¿sabes? Porque, ya, de hecho, he visto cosas en el pasado de orientar un precio de algo, y al final es un precio como demasiado disparatado. Pero, vamos a ver... O sea... Es un objeto de coleccionista, está claro. Sí, a ver, es un objeto de coleccionista. O sea, yo creo que... Yo no sé, podría costar sobre los mil, mil quinientos, dos mil euros. Entre los mil, dos mil euros. Vamos a ver... Para que nos entendamos. Tú podías jugar dos jugadores... Sí. ...con esos mandos con rueda, que sí que suenan un poco más robóticos, pero es lo que yo decía, ahora un moderno dice que esto es lo moderno, y es lo moderno. Una cosa, Martín, ¿fue un fracaso? La Obercal... Eso es muy interesante que lo preguntes, porque siempre se menciona, hay muchas páginas sensacionalistas en Internet que mencionan que la Obercal es como... como que solo hay 20 o 10 en el mundo. Ah, también hay mitos sobre ella. Sí, de que hay muy pocas en el mundo, de este tipo de cosas, ¿no? Y la realidad es que, a ver, consolas de Obercal, he localizado al menos casi 30 unidades, que nos moco de pavo, teniendo en cuenta lo que es. Y si fue un fracaso, yo diría que fue un fracaso que creo que ya lo tenían anticipado, porque yo tuve... O sea, en la investigación yo pude entrevistar a un empleado de Inter, que fue inspector jefe en Andalucía occidental. El caso que este hombre fue a Barcelona, a principios de 1974, junto a otros jefes, y pudieron presenciar que había una mesa con un televisor de 14 pulgadas en blanco y negro, con un aparato extraño como salido del espacio. Claro, de otro tiempo, ¿no? Sí, me dijo que era como un sombrero del espacio, como algo sacado de 2001. ¡Qué bueno! Por cierto, la estética es muy 2001, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Bien definido. Muy Space Age, ¿no? De esa época. Total. ¿Y les enseñaron cómo se manejaba algo? Sí, les enseñaron cómo se jugaba, el tema de los plásticos, el juego de la ruleta... Alucinante. Claro, se quedaron alucinados, porque nunca pensaban que el televisor iba a servir para algo más que para ver solo la emisión. Porque también hay que recordar que la emisión, entonces, no era todo el día, no era 24 horas como era ahora. ¡Qué va! Pero es que el contraste es un poco de Julio Verne, ¿no? Es decir, antes de tiempo. O sea, da la sensación que es antes de tiempo. Vale. En esos bulliciosos 70. Y uno dice... Mi opinión, Martín, y tú has intentado hacer justicia con otros compañeros también, que han ido haciendo 24 días... Fíjate, es que... Primero, la publi era brutal. 24... O sea, aquí no solo hay una gente que hace una consola en España, sino hay una visión del marketing... Por cierto, todo muy limpio, todo muy minimalista. 24 horas al día, de programa en su televisor. Y esto, me digo, Sergio, perfectamente lo comprenderá. Que es... Fíjate cómo está hecho. Es futurista. O sea, es bueno hoy. O sea, este diseño es bueno hoy. Juegos electrónicos para el hogar... Overcall. Bien. Aquí el asunto es... Si sabemos todo de los creadores... He visto un... He visto un documental maravilloso de Nintendo y las luchas de las consolas. Sabemos todo de Nintendo, de PlayStation, de... Bueno, imagínate el tío Bill Gates con su Xbox, ¿no? Sí. Sabemos todo de estos creadores. Hay... Y de repente, los que hicieron la Overcall, los que se adelantaron a casi todo el mundo, tú tienes que ir casi como un arqueólogo, porque ni hay entrevistas, ni nada. Esto es parte del misterio de Overcall. Y además partiendo de recuerdos, y recuerdos de hace 50 años, a personas de ya de una cierta edad, prácticamente la documentación que existe, podríamos decir que es casi inexistente. Es muy poca. ¿Y cómo es posible ese olvido? Ten en cuenta que yo también visualizo... los videojuegos al principio, que eso es un tema que me gustaría tratarlo a nivel de un artículo y tal, es de que los videojuegos al principio, yo creo que eran como... o sea, se tenía la percepción de ellos que era una moda pasajera. Yo lo veo de esa manera, que era una moda pasajera. Vieron que en Estados Unidos, más Nabok tenía éxito con la Odyssey, e Inter intentó replicar eso en España. Y bueno, y se quedó ahí, como una nota al pie de otro aparato más fabricado por Inter. sin más. Sin más. No le dieron tanta importancia. No se dieron importancia. Claro. Porque en ese entonces, también hay que pensar, la idea de jugar con el televisor, que el televisor solía ser el electrodoméstico más caro que había en las casas, o sea, dejarlo... Podrías estropearlo... Claro. Esa leyenda, de que los videojuegos, las consolas dañan el televisor, o sea... Pero es que fíjate, Martín, para que llegue el Spectrum, el Amstrad, los microordenadores o ordenadores personales, van a pasar prácticamente 10 años desde la Overcal. Es decir, es muy fuerte, es un salto de una década. Y no has logrado, o sea, nadie ha logrado dar con el fundador, digamos, y que hable abiertamente, porque este hombre murió, pero ni siquiera con su guardia de corps más cercana. O sea, no se han dado importancia, ni la propia empresa dio importancia, ni dijeron, hey, que fomos los pioneros. Nada. Nadie. Nada. Bueno, pues lo que se trata ahora, yo creo que es un poco de reivindicar la increíble visión, ¿no? Yo creo que es un poco lo que pasa siempre con los géneros españoles. A alguien se le ocurre, ve otro ejemplo, dice lo pasamos a España, y ahora se está reivindicando, es decir, ahora la Obercal ha ganado por leyenda y fama el sitio que se merece, o no? Yo creo que eso es algo como muy paulatino, o sea, no creo que sea algo instantáneo, evidentemente, o sea, cuando publica el artículo, ya pues tiene mucho éxito, no creo que sea así, o sea, yo creo que es algo como paulatino, conforme se va escribiendo la historia del videojuego a nivel europeo, que evidentemente, pues España, de hecho, ocupa uno de los lugares más importantes dentro de dicha historia. Hay que dejar claro, Martín, que somos pioneros en esto. Hubo una industria brutal del videojuego español en máquina recreativa, y por no hablar, cumplía hace poco tiempo, 30 años, la empresa Dynamic, que fue importantísima en el mundo, la llamada edad de oro del software español, donde nos pegábamos y competíamos con todos los grandes, con cien veces menos medios, y mostraba la inteligencia, que había en el genio español. Ha sido una preciosa historia, Martín, fíjate, es que Inter vendía sus televisiones, y dices, esto es otra época muy antigua, y de repente entramos en un mundo que podía ser un menú, ¿verdad?, de cuando usted pone la Play, o la Xbox, o lo que usted tenga, o sea, fíjate, me ha parecido impresionante el concepto futurista que ellos tenían, no solo en el nombre, y sin embargo, hoy son piezas de coleccionista. Hoy puede que haya mucha gente en Martín en su casa, o en el trastero que digan, bueno, y va, tengo un tesoro, ¿no? Tengo una Overcal. Oye, muchas gracias. Tu investigación fue fabulosa. Gracias. Te lo digo como periodista, solamente con auténtica obsesión, se puede ir, patentes, nombres, búsquedas, lo que ha hecho Martín, y pueden encontrar Overcal, teclean Overcal, teclean tu nombre. Martín Fernández, Overcal, aunque bueno, les recomiendo que más bien visiten mi página web, que se llama prehistoricgaming.com, y ahí lo encontrarán. Porque ese trabajo en concreto, yo mismo te lo digo, no sabíamos prácticamente nada, estábamos en la leyenda, y lo que hace Martín, por no ser procelosos y contarles todo el detalle, es un trabajo, bueno, o sea, absolutamente increíble. que haya muchos más, y que nos demuestres Martín, que España fuimos siempre pioneros, vanguardistas, y hay una tercera que es tremenda, que es olvidados, olvidados por el resto. Esto tiene que cambiar. Martín amigo, muchísimas gracias compañero, hasta la próxima investigación. Continuamos, muchas más cosas, me ha parecido apasionante, qué ganas tenía yo, de mostrarles aquí la Overcal, se lo agradecemos al amigo Martín. Continuamos. ¡Gracias!